La actividad de tarea en Google proporciona un espacio en plataforma virtual para que los estudiantes puedan enviar sus trabajos y los profesores los valoren, evalúen y les den realimentación. Esto ahorra papel y es más eficiente que el email. Se puede utilizar como recordatorio a los estudiantes sobre tareas de la vida real que necesitan realizar fuera de línea y que se requieren de la entrega de contenidos digitales. Por ejemplo, la visita a un lugar o la asistencia a un evento cultural o artístico. Se les puede pedir que envíen uno o varios archivos, que escriban ensayos de texto, que añadan elementos multimedia o que desarrollen cualquier didáctica activa, como el análisis de caso, resolver un problema o realizar un proyecto. Es posible configurar la tarea para que el envío de un trabajo se haga en equipo. Las tareas pueden tener fechas de inicio, fechas de entrega y fechas de límite que puedan extenderse en caso de ser necesario. Conoce más características de la configuración y uso de las tareas en Moodle en el siguiente recurso educativo digital. ¡Conéctate con la STAC!